Esta es la historia de una amiga imaginaria narrada por una niña. Todos los grandes autores de relatos de terror hubiesen dado cualquier cosa por preservar ese sutil vínculo que los niños tienen con lo sobrenatural, con lo paranormal, no ya como algo objetivo, sino como una expansión de la realidad. Desdichadamente la razón objetiviza nuestros demonios, los identifica, los clasifica, los vuelve entidades más o menos sólidas contra las que podemos luchar. Eso quiere decir que nosotros le podemos dar explicaciones a todo como adultos o más o menos escondemos cierto grado de eficacia en esas definiciones de lo que es lo sobrenatural o paranormal. Los niños en cambio admiten lo inadmisible, conviven despreocupadamente con lo inexplicable y a menudo lo relatan de una forma más o menos escalofriante, inclusive más de lo que podrían hacerlo los grandes maestros del terror, del horror. Yo me encontré con esta historia y por eso quiero contárselas a ustedes. Aunque yo he tenido grandes y maravillosas experiencias con niños, desde familiares hasta mi propio hijo, que acá en el lugar donde vivimos muchas veces me ha dicho Papá, que es esa sombra que me dice hola, nosotros acá vivimos con una sombra y es algo increíble, pero se puede canalizar a través de mi hijo que es un niño. Entonces esta es la historia de una amiga imaginaria ilustrada y narrada por una niña. La historia se llama así, la historia de Lisa. Esta es Lisa. Ella es mi amiga. Mi mamá y mi papá no pueden verla y por eso dicen que es mi amiga imaginaria. Lisa es muy buena amiga. Hoy intenté plantar una flor en el jardín. Intenté plantarla junto al arenero, pero Lisa dice que ahí es donde su papá está durmiendo. Entonces la planté en un montoncito de tierra. Hoy Lisa fue a la escuela conmigo. La traje para presentarla, pero la señora Monroe se enojó porque no puede verla. Lisa se enojó y entonces escondió el borrador del pizarrón. Ayer fue mi fiesta de cumpleaños. Mamá compró pizza, pero nadie vino. Lisa dice que la gente llegó hasta el porche y luego se fue. Pero dejaron regalos. Obtuve tres Barbies, algunos zapatos, cinco dólares. Lisa y yo jugamos con las Barbies. La señora Monroe se ausentó hoy. La maestra suplente se llama señora Dickman. Ella es linda y agradable y nos deja comer snacks en el almuerzo. Desearía que la señora Dickman siguiera siendo nuestra maestra. Hoy, Jonathan Parker robó mi cartuchera. La señora Dickman no pudo encontrarla. Y entonces le ordenó que me diera sus lápices. Lisa también fue a la escuela, pero la señora Dickman no puede verla. Aunque dice que cree que Lisa es real. Ayer, Lisa y yo salimos a dar un largo paseo hasta que salió la luna. Papá se enojó mucho y dijo que Lisa era estúpida y falsa. Lisa se puso triste y desapareció. Hoy no vino a la escuela, pero la señora Dickman dice que la señora Monroe ya no regresó. Ayer, papá estuvo todo el día en el trabajo. No regresó ni siquiera para la cena. Hoy sigue en el trabajo. Mamá me preparó un pudín para mi almuerzo. Mi favorito. Extraño a Lisa. Papá está realmente ocupado en el trabajo. No volvió a casa en todo el fin de semana. Mamá está enojada con él. Voy a escribirle una carta a Lisa. Querida Lisa, te extraño. Por favor, regresa. Siento mucho que mi papá haya sido malo. Tú eres mi mejor amiga. Lisa volvió ayer. Dijo que lamentaba haberme dejado y yo le conté que mi papá todavía no regresaba a casa. Lisa dice que él y la señora Monroe están durmiendo como su papá. Espero que despierten pronto.